Cuando te recibo Dios en la comunión Ángeles desfilan con fe y emoción Evocan tu nombre, entonan tu canción Y siento tu amor en la comunión Cuando te recibo Dios en la comunión Siento alegría y paz interior Y brilla una luz al darle oración Es tu luz divina, una inspiración Se va esparciendo en la humanidad Y sube al cielo, siento la humildad Y la esperanza de la felicidad De seguir viviendo en la eternidad Veo que mi alma con tu luz divina Y tu sol radiante es más cristalina Que bello el mundo, hermoso el cielo Que dulce la vida Cuando yo te amo Bonta mi dulzura Ahí en mi corazón Cuando te recibo Dios En la comunión Se va esparciendo en la humanidad Y sube al cielo, hermoso el cielo Y sube al cielo, siento la humildad Y la esperanza de la felicidad De seguir viviendo en la eternidad Veo que mi alma con tu luz divina Y tu sol radiante es más cristalina Que bello el mundo, hermoso el cielo Que dulce la vida Cuando yo te amo Bonta mi dulzura Ahí en mi corazón Cuando te recibo Dios En la comunión Cuando te recibo Dios En la comunión Yo te amo 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 Gracias.